buenas tardes amigos por aquí les vamos a mostrar lo que los medios rangos de la marca son victory una marca mexicana vamos a empezar con este modelo que es el de 8 pulgadas que es el sb mv 84 esta es una es una pieza que nos habla que es una medio rango de 8 pulgadas de 4 ohms de 200 watts rms tiene sus terminales de push tienes un canasta pues color rojo se ve la fabricación pues bastante bien maneja la sensibilidad de 99 decibeles maneja un rango de frecuencia de 100 a los 7000 el diámetro de la bobina es de 1.5 el con el cono es de papel y tenga y tela envolvente ahora en esta vamos a mostrar lo que es el el modelo de sb m 64 que éste ya viene siendo ya un medio rango pues más alto que el que vamos a nombrar ahorita cuenta con lo que es la bala de metalizada color cromo cuenta con sus terminales también push este medio rango maneja la sensibilidad de 95 decibeles es de 4 ohms 150 watts rms el diámetro de la bobina es de 1.5 y el cono el cono es de papel y borde de tela y el imán es de ferrita como todas las los modelos que tenemos existentes hoy a la fecha ahora continuamos con este otro modelo de medio rango este reproduce un poco de frecuencia ya más bajas este reproduce de 110 a 8 mil sonido pues es bastante apreciable más que el que nombramos la vez pasada el de bala ya que crees un medio más alto es de 4 oms 150 watts rms tiene una sensible de 95 decibeles el diámetro de la bobina también es de 1.5 el cono de papel y borde de tela terminales de push canasta y viene un poquito más chaparrita que el modelo de sb m 64 ahora seguimos con un nuevo modelo que nos acaba de llegar hace un mes aproximadamente es el modelo sb m 65 es un medio económico para los que buscan algo pues económico con un costo super beneficio este no cuenta con las terminales push pero pues es fácil su instalación como en un otro método de medios viene con la balita de color roja tipo esférica y pues este es un medio de 6.5 de 4 oms 100 watts rms una sensibilidad de 93 y maneja el diámetro de bobinas de 1.5 también y el material es de acero cono de papel y borde de tela es un medio pues económico y bastante bueno ahora continuamos con los twitter tipo bala como mucha gente los conoce en esta ocasión también llegó junto con el modelo anterior de del que les nombre del m 65 en la nuevo embarque llegó este es un twitter que maneja 4 oms de 4 oms es de super twitter de bala de una pulgada el marco de aluminio fundido la presión impedancia de 4 oms la sensibilidad de 100 103 decibeles y maneja la potencia de 100 watts rms por par que estamos hablando que son 50 de cada uno y vienen en esta caja los dos ya que los medios rangos vienen este pues en una caja individual en esta ocasión los twitter llegan en una caja los dos ahí está amigos como ven las opciones que maneja esta marca mexicana todos estos modelos están disponibles ya en méxico para los que les gusta el open show o se están iniciando en esto del car audio son una opción que los invitamos a que los conozcan el distribuidor está aquí en la ciudad de uruguapán en el estado de michoacán bueno ya para terminar podrás este por ver este vídeo les voy a hablar un poquito ya para terminar este ya todos los productos son victor y que vienen los vídeos anteriores ya están disponibles en méxico nosotros somos distribuidos autorizados aquí en lo que es de michoacán y más aquí de uruguapán donde somos nos pueden buscar en las redes sociales como rcazón para poder dar este servicio solamente que la zona no esté cubierta con algún distribuidor porque ahí en ese momento no podemos ofrecer pero les podemos pasar el contacto de la persona que está encargada en esa zona tenemos varios distribuidores y si quieres ser parte también del equipo pues con gusto puedes mandarnos un mensaje contactarnos este para darte la información y pues con gusto mientras esté libre la zona no tenemos ningún problema la idea es de respetar las zonas y no meternos a un día están vendiéndola todos los componentes como les comento nuevamente están disponibles y están en stock para su venta inmediato y